Chelsea refuerza su arco ante la posible salida de Courtois-Londres, AFP, tras el Mundial Rusia 2018, Willy Caballero, que quedó marcado por el error ante Croacia que lo sacó del equipo titular, recibió una noticia poco alentadora para su futuro, Chelsea incorporó un arquero para que le compita, al menos por el momento, el segundo lugar en el puesto. Se trata de Robert Greene, de 38 años, quien llega con el pase en su poder, las últimas 24 horas han sido movidas. Piensas en tu carrera, no sabes realmente dónde vas, y de repente recibes una llamada, de Chelsea. La decisión está tomada, señaló Greene en la web de los Blues, en el mismo comunicado en el que se informaba la contratación. Tengo muchas ganas de comenzar, estoy muy contento y es un honor para mí firmar aquí, agregó. Chelsea refuerza su arco ante la posible salida de Courtois-Greene se une al internacional belga Thibaut Courtois titular en Chelsea pero que podría salir del club según informaciones de prensa, y al arquero argentino, de 36 años. El futbolista llega libre de Huddersfield Town, que logró la permanencia en la Premier League. Green inició su carrera profesional en 1998, en Norwich, y luego pasó por West Ham, Queen's Park Rangers, Leeds y finalmente Huddersfield. Disputó 267 partidos en la Premier League y fue internacional en 12 ocasiones, entre 2005 y 2012. Un error mundialista el error de Green en el Mundial Sudáfrica 2010 con la selección de Inglaterra, a Green le tocó ser titular en el primer partido del Mundial Sudáfrica 2010. Y también protagonizó un recordado blooper, como el de caballero ante Croacia. En aquella ocasión, no fueron los pies los que le jugaron una mala pasada al arquero, sino las manos. En el empate 1 a 1 ante Estados Unidos, en la fase de grupos, se le escapó la pelota tras un débil remate que parecía controlado y se le metió en su propio arco. Ese error le costó la titularidad en el resto del certamen, cualquier parecido con el presente es pura coincidencia.